Melody Rivera en entrevista nos comparte acerca de cómo es para ella representar a las y los chignahuapenses como reina de estas fiestas patronales 2023. Melody es una chica de 18 años, muy agradable, sociable, me gusta convivir mucho con las personas, pues muy sonriente, siempre. Sí, claro que sí, también, pues para mí es representar Chignahuapan, como les dije es un honor, pues mi objetivo es representar de mejor manera esta feria que es tradicional, también dejar en alto a Chignahuapan representando esta feria tan importante. Y pues sí, también, pues mi objetivo más que nada, pues sí, es ese, dejar en alto a Chignahuapan, su feria, porque pues sí, soy la representante de la feria. Sean seguras siempre de sí mismas, todas son hermosas, perfectas, siempre con una autoestima inalcanzable. Todas, todas, todas las mujeres somos muy bonitas, todas, todas, todas tenemos muchas cualidades. Y, obviamente, invitamos a toda la gente, a todo el turismo chignahuapenses que estén presentes en las actividades de la feria. Se vienen cosas muy padres, muy bonitas, pues disfruten todas las actividades que están programadas, todo lo que tiene Chignahuapan para ofrecer. Que sean todos bienvenidos y que disfruten mucho su estancia en Chignahuapan, en la feria y que se la pasen de lo mejor. Chignahuapan es un pueblo rico en naturaleza, cultura, tradiciones y pues tiene mucho que ofrecer Chignahuapan y pues que se la pasen de la mejor manera.